Iniciemos ahora con la entrega de grados académicos de maestría por parte del presidente del Consejo de Directores y Rector de la Universidad Regiomontana, el actuario Ángel Casán Marcos. Maestría en Administración con Acentuación en Desarrollo Organizacional. Valeria Benavides Mier. Con mención honorífica, Sergio Adolfo Camacho González. Cecilia del Valle Díaz. Con mención honorífica, Alma Rosa González Ramos. Graciela Magallón Aranda. María Yasmín Morán Betanzos. Laura Rosa Pasillas Villarreal. Y Anadelia Ruiz Musquiz. Maestría en Administración con Acentuación en Desarrollo Organizacional. Maestría en Administración con Acentuación en Finanzas. Iván Misael Bermejo Vallejo. José Breceda Ibarra. José Iván Delgado Vázquez. Y Eugenio Enrique Díaz Muñoz. Un aplauso por favor. Maestría en Administración con Acentuación en Finanzas. Maestría en Administración con Acentuación en Finanzas Internacionales. Con mención honorífica, Roberto Abel González Treviño. Y Mauricio de Jesús Hernández Villarreal. Maestría en Administración con Acentuación en Gerencia Global. Con mención honorífica, Alberto Huesca Lara. Y Edgar Allan Montalvo Ulloa. Maestría en Administración con Acentuación en Mercado Tecnia. Una egresada. Nayeli Donagi Lara Hernández. Maestría en Administración con Acentuación en Negocios Internacionales. Miguel Ángel Arroyo Lozano. María Teresa Dávila Montemayor. Con mención honorífica, Ricardo de la Garza Mora con Experiencia Internacional en Estados Unidos. Claudia Anabel Ruiz Cantú. Y Regina Vázquez Márquez con Experiencia Internacional en Holanda. Gracias. Maestría en Desarrollo de Capital Humano. Un egresado. Luciano Martínez Quintanilla. Maestría en Comunicación. Con mención honorífica, María Claudia Díaz Acosta. Irma Viridiana Velasco Rodríguez. Maestría en Comunicación. Maestría en Educación con Acentuación en Educación Superior. Elisa Nelly Cantú Saenz. Elena del Carmen García de la Garza. Laura Irina Godínez Martínez. Yadira Rodríguez Avilés. Y con mención honorífica, Alba Maribel Santos Luna. Maestría en Educación con Acentuación en Psicología Educativa. Alma Ofelia Ábalos Hernández. Sandra Hortensia Chavero Elizondo. Eugenio Francisco Coronel Cuellar. Julieta González Díaz. Lorena Sánchez Mejorada Herrera. Y con mención honorífica, Carlos Enrique Torres Martínez. Maestría en Psicología de la Salud. Una egresada. Con mención honorífica. Ana Celeste Murillo Izaguirre. Maestría en Tecnologías de la Información con Acentuación en Sistemas de Información. Enrique Adrián Compáñez González. E Israel Fortino Sotelo Ruiz. Maestría en Tecnologías de la Información con Acentuación en Telemática. Un egresado. Alfonso Edgardo Reyes Mata. Maestría en Tecnologías de la Información con Acentuación en Tecnología de Software. Víctor Izayí Escobedo Salazar. Y Hugo Eleazar Hernández Hernández. Maestría en Logística. Ricardo Cantú Sánchez. Brenda Cárdenas Gutiérrez. Alba Alicia Galindo Narváez. José Andrés Orozco Almaguer. E Iván Ruiz Rosario. Maestría en Logística. Maestría en Mecatrónica. Un egresado. Paolo César García Puente. Maestría en Responsabilidad Social Corporativa. Convención Honorífica. Gabriel Adrián González Ayales. Un egresado también. Concluimos con la entrega de títulos profesionales y grados académicos. Muchas felicidades a esta Generación Otoño 2013 de la Universidad Región Montaña. Gracias. 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 Gracias.